Por primera vez estamos haciendo esta actividad, a iniciativa también algunos de ellos que han dicho de que no nos mantengamos al margen de estas actividades, como es la fiesta de Halloween. Hemos conseguido algunos premios de algunos auspiciadores, que más que todo constan de material alimenticio, algún equipamiento que les va a servir a los ganadores, el entrenamiento que tienen aquí dentro del gimnasio. Todos estamos contentos. De eso se trata Halloween, para divertirse, salir un poco fuera de lo común, para que los chicos se sientan cómodos, se sientan con esa alegría de vivir lo que es el Halloween, ya que en todos los lugares festejan de una u otra manera. Nosotros no queremos quedar atrás, y por eso estamos haciendo la primera versión, y no va a ser la primera, ya los otros años ya va a ser un poquito más organizado. Es un concurso. Exactamente. Bueno, a ver si podemos ver también el disfraz completo que usted va a estar presentando. Ah, yo me vine a disfrazar de Jason. A ver. Ahí, para no salir todo lo común. Bueno, a tener cuidado con Jason, que está aquí presente en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Juárez de Saray. Y nada, hacerles una invitación igual a todos los alumnados, también a los docentes administrativos, que las puertas están abiertas para que vengan a llevar una vida sana, hacer ejercicio, no solamente por verse bien, sino por salud también. Gracias.